Primeramente, segunda, vamos de Petro, pico, tonta. Recorriendo algunas calles de Guayaquil cantando y anunciando el estreno de su novela. Así rindió homenaje Rosita la taxista a la ciudad en sus fiestas. Dice que desde que llegó de Imbabura al Guayas, se enamoró de Guayaquil, que le ha dado mucho. Me ha dado alegría, me ha dado mucha satisfacción, me ha dado sueños cumplidos y me ha dado un gran gracias para todos ustedes que me quieren mucho y ahora me van a tener en sus casitas. Pero no estuvo sola durante la travesía. Rosita invitó a varios de sus compañeros de reparto en la telenovela y a toda la cooperativa del Combo Amarillo. El público saludó a Rosita a lo largo del camino. Ella los invitaba a disfrutar de esta producción cómico-dramática que está a punto de estrenarse. Así que ya sabes, ponte en pila y dejarás de hacer los quehaceres porque esta novela está, ve, lindísima y hecha, ¿qué? Con mucho corazón, para ti. La taxista, muy pronto por Ecuavisa.